Hola, Jero Croningold aquí hablando contigo una vez más desde mi hermosa isla dorada en Cancún y te voy a decir rápido y certero cómo te sales de la zona de confort saliéndote, aventurándote a lo incertero. ¿Realmente quieres conseguir todo en esta vida? No puedes conseguirlo sentado, tirado en tu hamaca o jugando videojuegos o inclusive con tu trabajo de 9 a 5, de 5 días a la semana, con 2 semanas de vacaciones al año. ¿Quieres realmente conquistar la vida? Tienes que aventurarte, tienes que salirte de lo que conoces, tienes que crear movimiento. ¿Qué va a pasar? Que al principio vas a tener miedo, no vas a saber qué hacer, no vas a saber dónde estás, no vas a saber a dónde te estás dirigiendo. Quizás ni siquiera sepas por qué estás haciendo esto, pero con el tiempo, cuanto más lo hagas, cuanto más te muevas, después de sentir dolor y miedo y sufrimiento, va a llegar el punto en el que vas a decir, ah, ahora lo entiendo, ahora me doy cuenta que todo lo que necesito está aquí adentro. Pero para eso tienes que aventurarte. La aventura crea al guerrero. Y en este mundo hay niños y hay guerreros. Hay hombres y hay leyendas. ¿Tú cuál vas a ser? Esa es mi pregunta. Nos vemos en el siguiente nivel. Jero, out.